Estamos en la Gran Vía y me gusta venir aquí al cine y al teatro. Estamos en Chueca y hemos venido a tomar alfabria. A mí lo que me interesa es el arte, entonces yo cuando los fines de semana tengo un poco de tiempo vengo al Prado o me voy al Thyssen. A mí me encanta el deporte y aquí en el Parque del Retiro se puede venir a correr, a jugar al fútbol, al tenis y también en verano cuando haga buen tiempo a descansar un poco. A mí lo que me gusta es ir de compras y suelo ir por esta calle, que es la calle Fuencarral. Estamos aquí delante del barineal y bueno es muy típico los domingos venir a tomar un bocadillo de calamares. Pues estamos en la Latina, en la Cava Baja y me gusta venir con amigos a tomar unas cañas algunas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!